como posible abanderado para la gubernatura y yo lo que les quiero decir y yo no tengo duda que la mejor opción es Lalo Rivera para encabezar estos esfuerzos ya no te tardes querido Lalo ya estamos listos para el reto que se avecina para volver a pintar de azul el estado de fuera muchas felicidades amigo